El sistema DIP Zamora entrega juguetes a niños y niñas en situación vulnerable este día de Reyes 2015. El arranque de vehículos se llevó a cabo en la avenida Virrey de Mendoza para luego beneficiar a los menores de alrededor de 60 colonias del municipio. Recaudamos 15.124 juguetes, pues yo creo que ese objetivo se logra a través de mucho trabajo, de mucha confianza de la ciudadanía. Estuvimos haciendo tres quermeses, salimos también a botear, es el único boteo que hacemos en el año. Estoy muy agradecida con la ciudadanía porque al final de cuentas esto es la confianza, de que llega la ayuda a quien más lo necesita y pues felices. La entrega oficial por parte de la alcaldesa Rosa Hilda Bascal y la presidenta del DIP Zamora, Ivonne Pantoja, se realizó en la colonia Nezahualcóyot, donde muchos menores vieron cumplida su ilusión de recibir un juguete este día de Reyes. Vamos a entregar mil juguetes en cada SEDECO, en Zamora tenemos siete SEDECO y también vamos a estar entregando en las colonias y en las comunidades. Y bueno, pues aquí está reflejado y pues muy contentos. Desde Zamora, reportó para SM Noticias, Pablo Torres. Gracias. Gracias.